Me llamo Philip, tengo 20 años y soy modelo y actor. He nacido en Nigeria, pero llevo en España toda mi vida. Me gusta hacer deporte y pasarlo bien con mis amigos. Tengo una habilidad especial. Me gustan todas las chicas, pero las prefiero altas y rubias. Si eres una creída y hablas demasiado, mejor no salgas. Next. Me llamo Oksana, soy un ángel que se ha ido del cielo porque ahí arriba los ángeles no tienen sexo. Me llamo Mona y los chicos dicen que tengo unos ojos preciosos cuando me dejan de mirar mi pecho. Me llamo Pilar, tengo gracia, tengo salero y yo elijo al chico que quiero. Me llamo Barbie y soy una auténtica barbaridad que viene a conquistar tu corazón. Me llamo Laura y una cita conmigo es como caer en un volcán, sentirás que arde. Las cinco chicas ya están en el bus. Bueno, chicas, vamos, que empieza esto. Que tengo un buen cuerpo, que se sepa cuidar, depilado, porque... Porque es importante, ¿no? Porque si él quiere que lo tenga yo depilado, él también. Bueno, si me espera ahí un ruso, está bien. Si es un español, mejor. No hace esas cosas nada, ¿no? Los chicos de Sudamérica, digamos, como que no, ni... No te gustan. Ni latinos, ni marroquís, ni hunanos, nada. No, yo... O que sea un ruso, que sea español, o italiano, digamos, y ya, ya. Ahí se acabará nada. Mónica, eres la primera en bajar del bus. Buena suerte. Bueno, chicas, voy a salir ya. Hombre, ¿quién sabe? He seguido la primera en salir. ¡Ahora, mamá! ¡Ahora, mamá! ¡Ahora, mamá! ¡Ahora, mamá! ¡Ahora, mamá! ¡Mátelos! Ya os contaré. Ya veo lo que haces, ¿eh? Si fuese un chico de Sudamérica o de África, yo creo que tendría más oportunidad, Pilar. Ella no, a lo mejor. No os creáis, ¿eh? Bueno, hay chicos que son negros, pero les gustan más a chicas blancas y todo eso, así que ya depende del chico. Bueno, yo estuve con un negro también. Luego dicen que es verdad, ¿eh? Lo veo que tiene. Es verdad, ¿eh? Lo afirmo. Hola. No sigas. Next. Esa chica no era mi tipo. Para gastar mi tiempo, le doy de comer a los patos. ¿Sabes que ha sido la mejor de la cita? No hubiera tenido que conocerte. Mónica, vuelves más rápido que lo que se tarda en decir next. Next. ¿Cuánto? ¿Cuánto ha durado? ¿Cuánto has durado? Bueno, pues he durado un minuto, gané un euro. La siguiente salida es Barbie. ¿Yo? Y... O sea, sí, Barbie. Y nada, y ya, suerte. Espero durar más. ¡Esta es mi suerte! Venga, suerte. Bueno, cuéntanos. Hola. Buenas. Soy Barbara. Encantada. Feliz. Encantado. Es que mira, lo he dicho, Ernesto, ha quitado borde. Y he cogido, le iba a decir un insulto, ¿sabes? Pero yo me he dado la vuelta y he dicho, mira, mejor me voy. ¿Para qué? ¿Qué tipo de hombres te gustan? Pues morenos, simpáticos y no sé que me hagan reír. Es feo. Es negro. Bueno, a ella le gusta, a mí no. No, yo todavía no he dicho nada, no le he visto. Y no sé, es que no me he acercado mucho para verle, pero para mí es feo. Ya está. ¿Ese es tu pelo natural o te lo tiñes? No, me lo tiño. Te voy a hacer una prueba para ver cómo te quedan algunas pelucas, ¿no? ¿Tienes conmigo? Venga, vale. A ver, es alto. Es lo único bueno que tiene, que es alto. Ah, entonces a mí me va a decir, Nes, te va a venir perfecto. Quédate lo que es. Lo único que tiene, te lo digo yo, es que es alto. A ver cómo te queda. A ver, cuéntelo. A ver, ¿cómo va esto? Pues yo no sé si quiero bajar, tal y como ha dicho Mon ahora. Bien. Tú baja y te acordarás de mí. ¿Qué tal? Muy bien. A ver, mira tú. Un poco. Espera, ahí. Madre mía. ¿Y qué tal? Bien, mira, nunca he tenido este corte de pelo. Con lo que dijo que es negro, pues ahí se acabó. No tengo nada en contra. Son buena gente, la verdad que sí, porque como son americanos, son muy falsos, lo primero. Y de los negros puedo decir que son buenas personas, viéndoles en la calle, en el transporte, y vamos, que nunca les he visto insultando a la gente. Mira para la izquierda, para la derecha. Un poco rara, ¿no? No, es que te parece la Mafalda y no te queda bien. Hay de todo en el mundo, así que tanto negros como blancos, puede haber un grosero, un idiota, un imbécil, ¿sabes? Así que yo no creo que una palidad caiga o en un negro o en un blanco solo. Madre, pruébatelo. A ver qué tal este. Uy. Madre. Yo no voy a bajar, ¿eh? Hombre, puede que te pasen las ganas cuando bajes, ¿eh? Y puede que no vuelvas, vamos. Es la de este. No sé, pero... Peor, ¿no? Yo nunca me he visto de rubia. Madre mía. Este más largo. ¿Tú sabes quién te pareces? No me asustes. Pues seguro que se ha quedado con él. Pues nos ha hecho todo el favor, aunque yo le he sentido un poquillo. Después, aunque fue así que me diese un poco el aire. Pero yo por lo menos quería verle. No, no te lo imaginas ni nada. Pues no. Pues es que a mí te parece a Belén Esteban y a mí esa no me va. O sea, ¿quién es? Pues nada, pues si te lo pierdes, chato. Yo me lo pierdo. O nada, ala. Adiós. Con peluco o sin peluca, no la quiero ver el pelo. Next. Pues ¿sabes lo que te digo? Filip, cómete el pollo. Desde luego, con esta cita no te has hecho millonaria. ¡Oh! ¡Mira, compañería! ¿Qué te ha pasado? Vaya, Teila. ¿Qué ha pasado eso? Pues he estado... Tres minutos, saqué tres euros. Y Laura, en la siguiente. Ay, por favor, chica, deshállame suerte. A ver qué tal, madre mía, madre mía. Bueno, hasta luego, chica. Peluca más, un minuto o tres, algo más que dure. ¿Esa peluca? ¿Y esa peluca? ¿Tú te crees? Buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Filip. Laura, encantada. Primero una peluca morena, ¿vale? Que era por aquí, que pareciera de las virtudes. Y yo, madre mía. Y decía a ver qué tal me quedaba con un espejo. ¿Cuántas tienes? Veinte. ¿Y tú? Veinte igual. Y te vamos a probar con esta, con esta. Me dice, ay, con esa te pareces a Belén Esteban, así que vete. ¿Y esos ojos son naturales o...? Sí, son míos. Bueno. Mucha gente dice que son lentillas, pero bueno, son míos. Una pregunta, cuando ves a una persona, ¿qué es lo primero que te fijas? En los ojos. En los ojos. ¿Y mis ojos qué tal? Son lindos, pero me gustan más los míos. Estaba saliendo con un chico que fue infiel, pero no una vez ni dos. Y me he enterado de eso y lo he dejado con él. Yo soy modelo y a mí me gustan las chicas que entienden el mundo. O sea que ahora mismo vas a ser tú mi modelo. Vale. Y si me puedes acompañar. Vale. ¿Te cambia detrás de ahí, por favor? ¿Aquí detrás? Sí. Fui infiel a otro con mi exnovio, pero vamos, no fui infiel porque lo dejamos. Luego hemos vuelto. Con un ex no se vuelve. Pero nunca. Hombre, volver, volver no, pero para un triquiteo, hombre, hasta lo vino de bien de Dios porque... Yo estuve así, con un ex mío. Gírale. Vuelve para atrás. Un poquito más sexy. Más, más. ¿Más? Sí. Sedúceme, quiero que me seduzcas. No, a ver, unas fotos. Digo, yo no soy celosa, pero claro, hasta que no me den motivo. Si me dan motivos, yo creo que todo el mundo, si no importa algo esa persona, todo el mundo es un poco celoso. Pero luego a la mínima que haces tú algo ya... Ahí está, ya tela. Ya he movido. Ya tela. Cambia de pose más sexy. Así, así, así. Ojo, está durando bastante, ¿no? El giro, un poquito más. ¿Está mal? Mento cuerpo. A ver, ¿cuánto duras tú? Yo... No sé si puede bajar. Yo ya lo bajo. No, por favor. No, lo bajo. Lo primero que no bajo, lo segundo no sé si va a volver más chica. Muchas gracias, pero... Next. Lo mismo te digo. Al verte, mira, le dije, oh, por favor, que me diga Next, pero vaya suplicio. ¡Hasta luego! Y tan cuidado con lo que salga ahora. ¡Hasta luego! Bonitos ojos, buen cuerpo, pero no da la talla. Next. Sí, con mi desfile, más dicho Next, es que tienes más pluma que un desfile de avestruces. Laura, desfilando, que el bus te espera. ¡Hala, Sara! ¡Rena! ¿Qué tal? ¡Uh, a ti te ha hecho otra cosa, ¿no? ¿Cambién? Una chica. Tres euros, tres minutos. Oksana. Siguiente. ¡Hala! ¿Te tocó? Bueno. ¡Amo! ¡Ten cuidado! ¿Con qué? Que no te voy a morder. Bueno. A saber. Sí, porque es pelita. Bueno, chicas. Venga. Adiós, suerte. A ver, vacatillo. Chao. Me dice, bueno, sí, pero Next. Y yo, bueno, cuida con lo que sale ahora. Cuidadito, ¿eh? Que vienes pisando fuerte. Hola. ¿Qué tal? Eh, ¿hola? Esos ojazos. Y yo, pues, mío, me dice que te fijas primero. Y me dice, y yo digo, en los ojos, y si te aprecen los míos, yo digo, no está mal, pero mejor son los míos. ¿De dónde eres? De Ucrania. ¿Ucrania? ¿Y tú? Nigeria. Bueno, yo soy modelo, y yo me, en mi mente, modelo que es de tu casa. Y me ha hecho ponerme esos trapitos. ¿Pero esto para qué? Por Dios. Para que le desfile. ¿Se te puede dar una vuelta? ¿Por qué lo dices? ¿Qué me ha gustado? ¿Para eso has dicho que de una vuelta? Claro, para ver, para verte mejor y... También, también para ver por qué soy tan alta, ¿no? No, también por los tacones, pero... Ya, bueno. Sana, no, un poquito racista, por el comentario de, yo no quiero chico ni negro, ni no sé qué, ni más cuánto. Yo, en ese sentido, la he visto un poco racista, aunque, según ella, no, no es racista, pero, desde mi punto de vista, pues, sí. Me molesta, pero, ¿qué se le va a hacer? En ese mundo hay de todo. Pues, me gusta cocinar. Hostia, ya sos guada. Me mira, pero la comida ucrañana. Ella me aguanta por el dinero. Yo creo, sí. Sí. Y yo creo que a él no le va a gustar, ella. Como es así, tal, 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 así, no creo que... No sé, a lo mejor le gusta, ¿eh? ¿Quién sabe? Vas a ser mi modelo y te voy a hacer unas fotos, te vas a poner unas gafas, ¿no? Y a ver cómo te quedan. Lo puedes quitar, haces lo que quieras, pero... sedúceme. Se da, se está bien. ¿Y eso? Pues nada, ¿algo? ¿Para inventar algo? Vale. A ver, sedúceme, pósame. Tío, cállate que le hagas a mis playboy, ¿o qué? ¿Te puedes saltar el pelo? No. ¿No? No. Va, ponte las gafas. Ah, sí. Así está bien. Melta, dámelo todo y yo en plan de... Por favor, di inicia. ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de hierro o un kilo de paja? Bueno, yo ahora que ya soy rubia también voy a volver un poco tonta, ¿no? Si está mojado, pesa más. Bueno, depende si está mojado o está seco. Pero es que nosotros seamos rubia, pero no se nos cae el pelo tanto como a ti. A lo pez y caja. Es que ya... Nada, porque es igual, un kilo de un kilo. Vale. Lo has pillado, lo has pillado. Es una última pregunta. ¿Cuál es la capital de Nigeria? Ay, espérate. No se habrá apreciado lo que tiene aquí. Yo creo que es tan feo, tan feo, tan feo, tan feo. Que dice, uy, ¿qué voy a hacer con estas tres chicas? ¿Bali o algo así? ¿Bali? ¿Balu? Espérate, me suena. ¿Balu? Next. Venga, hasta luego. Hasta luego. Para que te enteres, la capital de Nigeria es Abuja. Ni a Bali, ni a Balu. Albus. Filip, no sé por qué me has puesto gafas de sol. Si no me has deslumbrado, en absoluto. Oksana, seguro que nunca se te olvida la capital de Nigeria. Hola, hola, hola. Mejor. ¿Qué tal? Cuéntanos con pelos y señales, por favor. Todo, todo. Pues mi cita ha durado 12 minutos. ¿12? Que son 12 euros. Y la siguiente en salir, respire. Que tocas, que tocas. Que tocas. Venga, a ver, que seas de suerte, chicas. Yo voy a hacer bombón, aunque un poco agrio. Hola. Hola. ¿Qué tal? Fila. Hicimos como una sesión de fotos con gafas, como que poniendo gafas, unas gafas, otras gafas. Modelo de gafas. Modelo de gafas. ¿Qué tipo de hombre te gusta? Bueno, que sean altos, bueno, simpáticos. La guapura en realidad no me interesa mucho, pero que sea sincero. Luego me pregunto qué pesa más, ¿un kilo de paja o un kilo de hierro? Hola. A ver, chicas, a ver, chicas. Vaya, eso aquí para pillarte o algo. ¿Qué pesa más? Un kilo de paja o un kilo de hierro. ¿Un kilo de hierro? ¿No? ¿Te puedes sentar aquí? Un kilo de esta y un kilo de otro. Sí. Igual, un kilo y un kilo. ¿Qué quieres saber de mí? Lo que tú quieras. Ya, pero tienes que hacerme preguntas. Igual es una capital de Nigeria, pero bueno, ese pibe que aquí de Carlos Obera. ¿Y hace algún deporte? No. Veo que mi cuerpo no lo necesita, así que así, tranquila, bien. Nada, y no sabía, y me dijo next. ¿Qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? A mí me gusta todo lo que tengo, ¿sabes? Va, pero te gusta algo más que otro. Sí, mis ojos. ¿Por qué? Hombre, los tengo color miel, ¿sabes? Yo creo que tú tienes los mismos ojos que yo. No lo sé, pero... Hombre, yo veo tus ojos más negros. Sinceramente, que no es feo para... Vamos, decimos que es feo porque es negro, y a nosotros nos gusta el negro. Perdona, no, porque no es negro, a mí no me gusta la cara. ¿Cuántos negros has tenido? Bueno, ahora mismo en mi lista ha habido tres. Ah, o sea, que tienes una lista. Y, hombre, que empieza desde uno hasta tres. Luego la personalidad también, que es... A mí por lo menos, claro. Vale, qué personalidad. Vamos a ver, ¿en dos minutos o en dos o en dos minutos? No, pero mucho, te miraba como diciendo... Sí, mejor que tú, ¿sabes? Pero cuando tú ves un hombre, ¿qué es lo primero que te fijas? En su forma de vestir. Vale, ¿y mi forma de vestir qué te parece? Pasable, ¿eh? No es buena, pero... O sea, que no te trae nada mi forma de vestir, ¿no? No mucho. Bueno, para una chica negra... Vamos, como pareja, si yo fuera negra, yo qué sé, a lo mejor me gusta y todo. Claro que no me gusta porque es negro, lo primero. Luego, vamos, no es tan alto, no es cacha. Si te digo una cosa, tu forma de vestir no me gusta nada. Ah, sí. Y yo, o sea, que lo siento, pero... Néstor. Igualmente. ¿Lo has terminado? No, pero... Qué pena. Tendrás que quedarte así. Gracias. Adiós, chaval. Hasta luego. Y una cosa, intenta ser un poco más simpático con la gente. Gracias. Chao. He dicho Nést porque no había nada de feeling. Yo digo agua e hice fuego. Yo digo blanco e hice negro. Philip, con lo majo que eres, la próxima te voy a hacer un collar, pero de perro. Cinco Nést de cinco. Si no me fallan las cuentas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ese, vamos, tía. ¿Ha ganado contigo? No. ¿Ya dices? Son cinco minutos, pero mira, no me lo creí al principio, pero es un completo idiota ese hombre. Me arrepiento de una cosa y no haberme quedado con la tercera Filip, les he enseñado una dedicatoria en ruso para ti ¡Pasote!